qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenido sobre una reacción hace muchísimo que no hago chiste en sí y estaba grabando algo y dije por qué no o sea por qué no hacerlo realmente porque con púrpura pulpa que fue lo último que hice quedé como súper movilizado y realmente es como un golpe sensorial violento auditivo sensorial completo vamos con guantes de lana esta fue una de las que más me pidieron en ese vídeo estuve chequeando y los comentarios y bueno vamos a ver qué onda es un tiene subtítulos se ve que es como como que no tiene vídeo a este tema lo sacaron ahí sacó como del disco así que vamos a ver qué onda y yo no hay para qué preocuparse que hay que levantarse temprano hay hermanos que enfriaron sus manos lo recordamos admiramos el sol por ellos bellos recuerdos claros dejaron la vida correr rápido en carro pero debo recapitular restaurar mi chip realzar mi real prioridad algunas de las webs que hago han estado de más si se me pasan las tapas acaba más mal cada vez los que seguimos en el micro conseguimos respect contra viento y marea matando a cada papanata que cacarea son charchas para rapear al ardean y a la cara nada paladrean las reales armas no estaban en san andrea más fuerte es el karma que se maltrata te apalea no se salvan ni lanzas que se salvan para la nada me da con el reloj no me llevo de lo mejor hoy voy más atrasado que el día anterior y vale la pena si desde estas estaciones se ve la cordillera entera la piedra es cuando neva ya estoy meditando con el micrófono así que a mí no me weí que estoy echado para atrás enrolando uno más bueno algo que me vino a la cabeza para explicarles hay muchos que me ponen cómo haces para pararlo justo donde va a empezar a rapear y qué sé yo es como una estructura bastante universal no intro primeras barras estribillo muy canción de ciertos artistas se puede adivinar el chiste es uno que compone muy canción muy canción digamos a la vieja no intro barras estribillo y después vuelve a hacer otra barra para después que seguramente cayó otro estribillo entonces yo más o menos e intuitivamente me doy cuenta de que ahí es donde termina segundo estribillo terminó pica y lo paró para poder hablar espero que quede un poquito como que se que se entienda que no es que miro los temas antes ni nada sino que uso un poco de la lógica de la estructura de un tema normal no me puede llegar a sorprender hay muchas veces que lo paro en cualquier lado y las barras quedan como medias a la mitad pero porque realmente hay veces que no tiene el mismo la misma estructura no pero bueno yendo al tema qué lindo qué lindo cuando realmente hay un nivel alto tanto en instrumental como en barras no chiste es un es un distinto es un elevado es como lo que les digo es es un ataque sensorial sus barras son súper ingeniosas y es como muy como líricamente muy 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 habilidoso muy 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 zarpado saca se le dice zarpado y esta instrumental que por lo que tengo entendido las hace él también que me pareció como muy eligió audios de este de tener el jaja ahí manteniendo como un un tiempo y jugando o sea esa manera de tocar es con las dos manos no no se hace todo con una porque se le da estos diferentes acentos y está buenísimo porque no se ve tanto ese tipo de groove no porque si se puede eso sí es normal pero esto de usar las dos manos digamos y armar un estribillo con un hi-hat así tan tan grubero me encanta me encanta me encanta además estos parates en donde en vez de capaz que usar el bombo te usó el tambor y me pareció hermoso me pareció que es por ahí el grave del bajo está tremendo y está como muy muy al medio y estéreo y masivo que me encanta y por momentos la bata queda baja y no queda mal eso está buenísimo y la voz de él está muy bien grabada me encanta me encantan estas melodías estas voces arriba me encantó me encantó me volvió loco yo no canto así que no se guíen por mi melodía porque no es así pero era como para no sé para tener porque tengo ganas es terrible mi monstruo a ver si estoy echado para traer enrolando no mas yo me suelo enredar cuando pienso lo que piensas que voy a pensar si soy bipolar me voy a besar mi otro yo coloco una soga en su propia boca ahora no va a gritar y es normal Si casi nací rapeando, más sabe el diablo, por Diego que por diablo Ebrio pero no tanto, o eso creo intentar yo Vos te he supuesto que el espejo nos dejo de copiar Hoy, precio que cobramos, son premios de esfuerzo de años Y a ciertos sujetos falto respeto, nos perdonamos Aunque ni lado humano me ha dejado claro que sería en vano Algo me dijo, vamos a pescarlo a palo Pero no es la idea, debo meditar bajo el agua en apunea Quizá sea posible solución a mi déficit de atención Que ha sido mi perdición desde los doce años Perdón, sobran temas de hip hop Pero me faltan temas de conversación Sociable, introvertido, no me hables y no lo pido Por favor, el precio del silencio lo pago yo ¿Y qué hago yo? Te extraño mom, ángel Baja por favor y abrázanos como antes Coincido contigo mi compadre Claro que me cogí, pero a la cara de mi madre Me calma, güey Ya estoy meditando con el micrófono Así que a mí No me voy Que estoy echado pa' atrás Rolando uno más Ajá Que te agarrame, güey Esto entra el psycho joke y el micrófono Así que a mí No me voy Que estoy echado pa' atrás Rolando uno más Ajá En la elección de los ritmos Que realmente no sé si esto Está tocado Porque está muy batero Si realmente está tocado Me gustaría saberlo Porque me parece muy interesante Muy interesante Más que nada esto de que Hay arreglos Y hay Cuando filtraron el tambor Que en la parte que no hay bombo Hay como Lo que me hace Dudar de que es un batero Es el hecho de que no haya platillos Porque redaban esas partes Un lindo plato Capaz que un dark Un plato que no sea tan agudo Que sea más trashy Capaz hubiese quedado hermoso Eso es lo que a mí Como que me falta Algún tipo de plato Que abra un poquito Y como que siga el groove Manteniendolo un poco más orgánico Eso es lo único que me hace dudar Y si realmente está programado Es un muy buen laburo Eso Dame toda esa perco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!